Creo que hay un acuerdo bastante generalizado que el futuro de la Nación, entre otras cosas, depende de que el sistema científico-tecnológico tenga un rol muy central en el futuro del Uruguay. Me cuesta pensar muchísimo que en las agendas y en los programas de los partidos políticos de cara al 2024 no haya un capítulo de ciencia y tecnología conectado al desarrollo nacional muy fuerte. Yo creo que sería un déficit garrafal a histórico no tenerlo. Entonces, también mi posición era convocar a hacer ese esfuerzo de integrar eso, no como una cosa, como un cliché, como un adorno, como un adjetivo en un programa, hasta está bueno decir ciencia y tecnología, punto. No, no. Desarrollemos ideas, cómo lo vamos a instrumentar, cómo vamos a mejorar la institucionalidad, cómo vamos a mejorar el presupuesto y cómo vamos a conectar mejor la ciencia y tecnología con el desarrollo del país en todas las áreas. Hacemos nuestras las palabras de Rafael Rady en este arranque de lo que es el último programa de Sobre Ciencia previo a la primera etapa del proceso electoral a las elecciones internas. ¿Hubo ciencia? ¿Hubo políticas científicas? ¿Hubo propuestas en este sentido? Bueno, escuchamos lo que decía Rady cuando el año pasado estuvo aquí en TV Ciudad en Lado B y nos quedamos con esa reflexión y sobre eso vamos a volver más adelante en este programa de Sobre Ciencia y sobre todo esta pregunta, como habitantes de este país, ¿cuánto nos importa la ciencia y cuánto nos importan las definiciones de política científica? Eso y un montón de contenidos más en este Sobre Ciencia que arranca, como siempre, con el salpicón con las principales noticias científicas de esta semana. La Unión Astronómica Internacional invita a personas de todo el mundo a aprovechar una oportunidad única, elegir el nombre de un objeto de nuestro sistema solar y, de alguna forma, dejar una huella en el universo. En esta ocasión, el peculiar concurso invita a los participantes a proponer un nombre para un cuasi-satélite terrestre, que es un tipo de asteroide que orbita al Sol, pero que debido al movimiento relativo parece como si estuviera orbitando a la Tierra. Estos objetos celestes pueden medir un par de decenas de metros y no se consideran de riesgo para el planeta, aunque se monitorean periódicamente con fines científicos. Para participar hay tiempo hasta el 30 de septiembre y quienes quieran hacerlo pueden visitar la web de la Sociedad Uruguaya de Astronomía en la dirección que figura en pantalla. Allí encontrarán el enlace a un formulario en línea donde detallar el nombre propuesto y una breve descripción que justifique la elección. En octubre, un panel de expertos seleccionará 10 finalistas que se pondrán a votación popular para decidir el nombre ganador. ¿Quieres ser arqueólogo por un día? La tentadora invitación es solo para los más chicos que en vacaciones de julio podrán hacer realidad este sueño en el taller de arqueología que ofrece el Museo de Arte Precolombino e Indígena. El MAPI, como se conoce a este museo ubicado en Ciudad Vieja, ofrece este taller en el cual los niños y niñas, a partir de cuatro años, podrán formar parte de una excavación arqueológica, buscar objetos del pasado e investigar en el laboratorio como hacen los arqueólogos, trabajando en equipo familiar. El taller dura una hora y media, tiene un costo de 300 pesos e incluye una merienda. Este encuentro lúdico y didáctico se ofrece martes, dos, jueves, cuatro y viernes, cinco de julio, en dos horarios, a las 11 y a las 15. Para niños y niñas de entre 3 y 6 años, el MAPI también invita a conocer los mundos de Toto el Gliptodonte. Se trata de una invitación a viajar hasta el final de la era de hielo y conocer a este y otros animales que convivieron con las personas. También dura una hora y media, cuesta 300 pesos con merienda incluida. Este taller se desarrolla lunes primero y miércoles 3 de julio a las 11 y a las 15. Estas y otras actividades del MAPI tienen cupos limitados y requieren inscripción previa, llamando al 2-9-16-93-60 de lunes a viernes de 9-15. Un equipo internacional de científicos descubrió el que es considerado como el fósil más antiguo de un reptil marino del hemisferio sur. El vestigio fue encontrado en Nueva Zelanda y es 40 millones de años más antiguo que los fósiles de sabropterigios más viejos conocidos del hemisferio sur. El fósil es una vértebra que se encontró al excavar una roca en el lecho de un arroyo al pie del monte Harper, en la isla sur de Nueva Zelanda y que, según los especialistas, aporta información nueva sobre los primeros reptiles marinos que alguna vez habitaron los océanos. La vértebra pertenece a un otosaurio, un reptil marino de la familia de los sabropterigios, que es la misma de la que forman parte los plesiosauros de cuello largo. Los expertos estiman que este animal alcanzaba los 7 metros de largo. La vértebra está resguardada en el Instituto Científico GNS de Nueva Zelanda. La sonda Voyager 1, la nave espacial que se ubica más alejada de la Tierra, volvió a enviar un flujo constante de datos científicos por primera vez desde que un fallo informático la dejara muda a mediados de 2023. Lanzada en 1977, la nave se encuentra actualmente a unos 24.000 millones de kilómetros de la Tierra, mientras que su hermana, la Voyager 2, que también recorre el espacio desde hace 47 años, está a unos 20.000 millones de kilómetros. Hace décadas que las dos sondas cumplieron su misión inicial de explorar las cercanías de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, pero contra todo pronóstico, su vida se ha prolongado. Ambas sondas están ahora más allá de la frontera del Sistema Solar, donde hay gas, polvo cósmico, radiaciones y partículas atómicas. Desde allí, a pesar de su rudimentaria tecnología, las Voyager aún envían datos. Para mantenerlas con vida, el equipo de la misión ha tenido que solucionar varios problemas técnicos con creatividad y, una vez más, lograron restablecer el contacto. El control de las misiones en la Tierra, en Pasadena, California, percibe estos datos en código binario y monitorea el espacio interestelar. Vamos a hacer algo que hace muchísimo tiempo tenemos ganas de hacer en estudios y que, bueno, por una o por otra no habíamos tenido la chance, que es empezar a hacer algunos experimentos. Porque, bueno, hay una gran excusa. En las vacaciones de julio va a haber actividades de este tipo. Va a estar, ya las vamos a presentar, pero anticipo nombre, Pequelab en el espacio modelo, en unas cuantas actividades libres y abiertas. Y, bueno, traemos un pequeño anticipo. Así que, sin más palabras, Stephanie Martínez, bienvenida a Sobre Ciencia. También Salvador y Ámbar, que nos están acompañando. Stephanie, sos la creadora de Pequelab, que ahora nos vas a contar un poquito más. También sos responsable de lo que es, en Instagram, una mamá científica, donde además de las carteleras de actividades de Pequelab, hay un montón de piques y cosas para hacer ciencia en la casa. Y, además, bueno, casi magíster en geosciencia. Ajá. Muchas gracias, Gustavo, por invitarnos, por estar acá. Estamos muy contentos hoy. Y, bueno, vamos a traer un poco lo que es el Pequelab, que es el taller de ciencia para peques, justamente, que va a estar en vacaciones, es verdad, en el espacio modelo, el primer fin de semana de las vacaciones de julio. Y, bueno, la idea es hoy hacer un poco una demostración de algunos de los experimentos que hacemos en el taller, en el Pequelab. ¿Qué es el Pequelab? Es un taller de ciencia para niñas. Es verdad. Pero Pequelab, ¿qué será? ¿Qué nos da la idea Pequelab? ¿El laboratorio de quién es? De los peques. De los peques, exactamente. Excelente. Bueno, primero contarles a los que están mirando que este mismo experimento es uno de los que hacen... Uno de los tantos. De los tantos que se hacen... ¿Cuánto tiempo duró en la actividad, digamos, los que van a participar en el espacio modelo? En el espacio modelo van a ser talleres de 40 minutos, con un cupo limitado de peques, porque, bueno, 12 más o menos. Y, bueno, la idea es hacer un experimento diferente cada día. Vamos a estar en dos ediciones a las 14 horas y a las 15.30. Pero, en general, los talleres que hacemos en diferentes centros culturales o instituciones son un poquito más largos. Tenemos otras actividades también de exploración, no solo experimentos. ¿Ya estuvieron este año en las criollas del Prado? Estuvimos en la rural del Prado, sí, en las criollas. Y fue un éxito, así que, bueno... En el espacio infantil de... ¿Querés ir arrancando mientras después vamos conversando? Bueno, vale. Contanos lo que va pasando. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es un experimento que se llama volcán químico. O sea que, bueno, vamos a reproducir un volcán, que son esas estructuras geológicas que ya conocemos. ¿Qué les pasa a esos volcanes? ¿Dónde están esos volcanes generalmente? En la superficie de la Tierra. En la superficie de la Tierra. ¿Y dónde más? ¿Dónde más hay volcanes? A ver si saben ustedes. ¿Debajo del mar puede ser que haya volcanes submarinos? Hay más que... Hay más debajo del mar, exactamente. Hay más volcanes, hay más actividad volcánica debajo del océano, justamente, que sobre la superficie, que es un dato curioso. Ahí estás cruzando bien las dos vertientes de conocimiento, ¿no? Porque estás trabajando mucho en temas de oceanográficos. Sí, estamos en oceanografía, exactamente. Con mucho trabajo en la Antártida, pero después nos vas contando mientras vas haciendo el experimento. Sí, exactamente. Y bueno, entonces vamos a reproducir un volcán, pero con ciencia. Vamos a hacer un volcán químico, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos más o menos nuestro protocolo. También vino Marie Curie, que nos acompaña hoy. ¿Es la madrina de Pequelab? Es la madrina, hasta estuvo en la Antártida también, conoció la nieve con nosotros. Bueno, entonces vamos a empezar. La idea siempre es, bueno, siempre decimos una cosa en los talleres, que es, primero que nada, usamos todos los sentidos en el Pequelab. Menos uno. Menos uno. ¿Cuál es el único que no usamos en el Pequelab? El sabor. El gusto, el sabor. Ese es el único que tratamos de no usar, porque después el tacto, la idea siempre es meter las manos en la ciencia, el oído, porque tenemos que escuchar lo que tenemos que hacer y bueno, y todos los demás. Menos el del gusto. Y después, otra cosa importante que siempre les comento, es que los científicos y las científicas trabajamos en equipo. Yo trabajo con biólogos, soy bioquímica, pero trabajo con biólogos, con geólogos, con físicos, oceanógrafos, un montón de otras especialidades y de científicos y científicas. Entonces, en el Pequelab también reproducimos eso, trabajamos en equipo. Entonces, vamos a hacer un experimento colaborando y haciendo diferentes partes cada uno. Y Salvador y Ámbar ya re saben eso, ¿verdad? Así que lo van a hacer bien de bien. Bueno, vamos a arrancar entonces. A ver, ¿qué es lo que se usa? ¿Cuál es la materia prima acá? Bueno, vamos a usar. Los materiales siempre es muy importante. Ahora trajimos un super matraz de vidrio, pero en general es todo de plástico. Y incluso las sustancias son generalmente inocuas, por lo menos en las cantidades que las usamos. Vamos a empezar con ese, es verdad. Vamos a poner seis cucharadas de bicarbonato de sodio, que ya sabemos, lo teníamos etiquetado, que es algo muy importante en ciencia, rotular. Vamos a poner tres cucharadas de, vamos, cuatro, cinco y seis. Perfecto. Y ahora va Salvador, en esto de colaborar justamente, con ácido cítrico. Vamos a usar ácido cítrico. ¿Qué es lo que se usa? Después no le volvemos. Se hacen, esto es, ¿pueden hacerlo en sus casas niños o niños no hagan esto en sus casas? Sí, sí. Justamente la idea es que sí, que lo hagan, pero siempre hay que conseguirse un asistente de laboratorio adulto. Es lo que siempre les digo, incluso en los experimentos que después se llevan para casa para hacer. Ah, bien, bien. Siempre están las indicaciones y también, bueno, la explicación, el concepto científico detrás del experimento. Una. Y vamos a poner almidón de maíz, tres, ¿verdad? Era, poníamos la mitad. Una. Tres. Ahí va. Dos. Tres. Ahí está. No mucho, ahí está. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que remover un poquito, entre los dos pueden ayudarse. Y yo voy a poner el colorante, que en general dejamos que los peques usen las pipetas, que es algo que les encanta. Pero acá, como estamos en la tele, lo que vamos a hacer es poner acá. Y ya podemos ir observando alguna reacción que va sucediendo ahí. A ver, después, cuando se vea algo interesante, lo giramos para grabar la cámara. Bueno, acá ya se está viendo algo, si quieren. Si lo podemos girar un poquito, es para que lo agarre y para que la cámara lo pueda mostrar también. Porque ya empiezan a suceder algunas cosas, pero después vamos a ver bien y vamos a explicar a ver qué es lo que está pasando. Se lo mostramos a... Ahí podemos, sí, mirá. A ver qué está pasando. Ahí se va, hay como un movimiento, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno. Está como erupcionando. Ah, está como erupcionando. ¿Ya? Puede ser que empiece, la lava empieza... ¡Qué volcán nervioso! La simil lava empieza como a formarse. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que meter la mano. Ahora sí, manos a la ciencia directamente. Y le tenemos que poner aceite. Muy bien este asistente. ¿Algún aceite en especial? No, aceite normal. Bien. Este es de girosol. Vamos a poner dos cucharadas. Y metemos la mano. Y lo que tenemos que hacer ahora es generar una mezcla homogénea, digamos, que tenga más o menos siempre las mismas propiedades. Pero con las manos... Vamos a ponerle jabón al... Ahora después le vamos a poner jabón al matraz, ¿eh? ¿Verdad? Muy bien. Bueno, entre los dos. ¿Se acuerdan qué hay que hacer ahora? A ver si se acuerdan. Pelotas. Pelotas. Formitas, bolitas. Pueden ser pelotitas o pueden ser cualquier formita. Porque esta mezcla, además de que empieza a bajar la temperatura, porque también tiene una propiedad del bicarbonato, está fría, ¿vieron? Que hoy no estaba tan fría. Y vamos a empezar a formar, a hacer formitas, porque lo apretamos así, se forma como una masa y las empezamos a reservar acá, donde esté preferentemente seca la bandeja. Ahí. Ahí está. Y cuando más o menos estén todas formadas esas formitas... Pelotitas. Esas pelotitas. Pelotitas. Mientras hacen las pelotitas, Estefanny, a ver, vos sos bioquímica, orientada, decíamos a la oceanografía, a la biogeoquímica. A la biogeoquímica marina, Antártica específicamente. ¿Cómo te nace la idea de, además de lo que lleva a estar cursando, ya terminando la maestría, investigando, trabajando, generar esta actividad de enseñar y divulgar la ciencia? Bueno, divulgar ciencia fue algo siempre que me gustó. Y bueno, la maternidad, que vino también en el medio de la carrera, la idea era, bueno, conciliar esto, conciliar un poco la ciencia. Con ellos siempre yo les traigo, siempre me acompañan a todas las actividades, incluso la facultad y todo, en vacaciones o lo que sea. Entonces, como que ellos siempre se involucraron en lo que son los experimentos y empezamos a probar y en casa, explorando y siempre con ese modo. Y dijimos, bueno, vamos, esto capaz que lo podemos expandir a otros peques. Entonces, nada, yo también estoy en la parte de difusión de Pedesivas Geosciencias, donde hago la maestría. Entonces, surgieron unos talleres y tuvieron bastante éxito. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a mover con esto. Y empezó como en redes también, pero dijimos, bueno, vamos a llevarlo presencial. Porque después de tanta pandemia y tanta cosa, mejor, claro, divulgo en redes la ciencia y hacemos peque preguntas, que son buenas para compartir justamente con los peques, porque los peques no usan las redes sociales, pero bueno, para generar esa conexión también con los adultos. Y, bueno, surgieron los talleres de ciencia. Ámbar la tiene clarísima. Ámbar la tiene reclara. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? ¿Qué tengo que hacer? A ver, Ámbar, capaz que uso la cuchara, ¿te parece? Ponemos, ¿y qué pasa cuando yo pongo la segunda cucharada de jabón? Hay que poner las pelotitas. Hay que poner las pelotitas. Así que vamos a prepararnos, porque capaz que empiezan a pasar cosas cuando ponemos las pelotitas. A ver, medio ahí rapidito, empezamos a poner todo. Y capaz que tenemos que esperar en algún momento. Ponemos despacito todo lo que estuvieron formando y capaz que tenemos que esperar un poco. No mucho, me parece. No mucho, porque de repente... ¿Qué pasó? Erupcionó el volcán químico. ¿Vieron? Ay, ay, ay. Vamos a hacer un poco de chatre. Está grande esta. ¿Vieron? ¿Qué pasó? Bueno, y esto es un volcán de verdad. ¿Esto es lo que pasa en los volcanes de verdad? No. No, más o menos. En realidad acá lo que generamos fue una reacción química entre el ácido que pusimos, ácido cítrico, y bicarbonato de sodio, que es una base. Y esa reacción generó la liberación de dióxido de carbono, que en realidad ya todos los conocemos en dióxido de carbono, porque es bastante polémico ahora con el contexto de cambio climático y calentamiento global. Entonces conocemos todos y siempre saben que lo que pasa acá es que está saliendo gas y genera esta explosión, esta erupción, simil volcán. Y también vieron que usamos algunas otras sustancias que ayudan a la reacción a que se ve más controladamente. Excelente. Estefán, esto como dijimos recién, ¿es uno? Uno de los tantos. Tenemos un montón, con un montón de otros materiales, incluso también experimentos físicos, utilizando otros. Y todos metiendo mano. Siempre metiendo mano. La idea es que siempre yo les digo, bueno, a los padres también cuando a veces son estos talleres que vienen también los papás, porque hacemos talleres, según una edad es para el mini Pequelab, son entre 1, 2, 3, 4 años. Y bueno, y ellos los dejan, que elijan sus experimentos y que exploren, porque es un poco la curiosidad innata que ellos ya traen y que está bueno fomentárselas. Bueno, y si estamos repasando en pantalla los días y horas que van a estar en el espacio modelo, con cupos limitados, pero entrada libre, así que llegar temprano los que quieran participar. Sí, exactamente. Van a ser 6 actividades en total, ¿no? 3 y 3. Exactamente, viernes, sábado y domingo vamos a estar ahí en dos horarios diferentes. Y bueno, y va a ser esto. Va a ser esto y más. También tenemos los microscopios para hacer observaciones. Para hacer observaciones. Así que bueno, vamos a aprovechar y vamos a llevar la ciencia a las vacaciones de invierno. Excelente, que la gente, los niños, lleven la ciencia a los hogares, ¿no? También. ¿Qué es eso, no? Sacar la curiosidad, aprender, preguntarse cosas, cómo elementos comunes pueden terminar generando cosas tan curiosas como... Exacto. Y hacerlo, porque en internet, en YouTube hay un montón. Yo misma en los posteos les pongo siempre alguna actividad para que hagan, pero a veces se quedan, ah, yo lo hice. Los chicos me dicen incluso, yo este ya lo conozco, pero ¿lo hiciste? No, lo vi en YouTube. Bueno, la idea es justamente que se metan en los experimentos y en la exploración. Perfecto. Estefany Martínez, muchísimas gracias por venir a Sobre Ciencia. Salvador y Ámbar, espectacular los dos. Y bueno, aprovechar las vacaciones para seguir llevando la ciencia por ahí. Exactamente. Muy bien, hasta pronto y muchas gracias. Bueno, muchas gracias Gustavo, nos vemos. Primera pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos. A lo largo de este bloque de Sobre Ciencia, el conocimiento va a ir ascendiendo. Uno a veces se hace gracioso, ¿no? Vamos a hablar sobre un problema, sobre una característica física que comparte el 20% de la población. Daniela nos trae un informe que hace foco en la base misma de nuestro cuerpo. A ver de qué se trata. En términos evolutivos, el ser humano se separó del chimpancé hace millones de años. Sin embargo, aún compartimos más del 98% de nuestro ADN. Entre las características que aún conservamos, una es menos evidente. Es el pie plano. Sobre esta característica vamos a hablar con Cecilia Méndez, especialista en ortopedia infantil. Cuando hablamos de pie plano, podemos decir, como está descripto, que es una disminución del arco plantar medial. El arco plantar medial es cuando nos miramos desde adentro el pie, tiene un arquito, este estaría disminuido. Si bien en Uruguay no hay ningún estudio científico, tampoco epidemiológico, sobre la prevalencia del pie plano, sí hay estudios a nivel mundial donde podemos ver que el pie plano es una entidad común y que se presenta en más del 20% de los adultos. Lo que sí se sabe es que en los niños, eso es general, no solamente para Uruguay, que alrededor del 40-43% de los niños menores de 10 años van a tener un pie plano. Un pie plano simple, que no es patológico. Evolutivamente, frente a lo que fue la selección natural, nosotros fuimos evolucionando de lo que éramos primates prensiles en los pies a evolucionar a un pie que sea capaz de soportar lo que es la bipedestación, o sea, estar parados y la marcha. Entonces fuimos perdiendo la capacidad de prensión del pie a un, digamos, sostén más firme. Hay, digamos, una fibra en la planta del pie que se llama fascia plantar medial que esta cada vez se hizo más gruesa, lo cual genera que nuestro pie sea más rígido y capaz de soportar la carga. Nosotros podemos ver que nuestros niños, sobre todo en los menores de 3-4 años, todos van a tener pie plano. ¿Por qué? Porque nacemos con mucha grasita en lo que es la zona del arco plantar medial y esto siempre nos va a hacerlo ver como que es plano. Los niños, cuando van evolucionando, van perdiendo esta grasita en el arco plantar medial y esto hace que podamos empezar a evidenciar el arco plantar. Esto es más o menos a los 10 años en los varones, en los 12 más o menos en las mujeres. Es muy importante poder determinar cuándo un pie plano es normal y cuándo no, porque esto es lo que nos va a determinar si tenemos que consultar a no al médico. Y si estamos hablando de una característica que se da en una de cada cinco personas, indudablemente que es algo muy común. Pero, a pesar de esto, también hay algunas particularidades en las que detenerse y allí aparece también un poco más de investigación y de conocimiento. Daniela Hirschel nos los cuenta en la segunda parte del informe. Algunas personas tienen el arco del pie más pronunciado que otros. No siempre es fácil reconocer si tenemos pie plano o no. ¿Cómo lo detectamos? ¿Y qué pasa si el pie plano puede traer consecuencias para la salud? Esto es lo que vamos a ver en la segunda parte del informe. Una forma muy fácil de fijarse esto es haciéndolos ponerse en puntas de pie o simplemente flexionándoles el primer dedo y vemos cómo de vuelta se forma el arco plantar medial. Estos son los pies planos que nosotros mencionamos como pie plano flexible. Es un pie normal. De lo contrario están los pies que, por ejemplo, hacemos estas dos pruebas y no se le forma el arco y el pie queda igual. Esto es un pie plano rígido y un pie plano rígido siempre va a ser patológico y va a requerir una consulta con su médico tratante. De más está agregar que si el niño presenta dolor en los pies, tampoco es normal. Cuando acuden a nuestra consulta, lo primero es determinar que no tengan alguna patología de base. Por ejemplo, lo más frecuente es que los pies planos, flexibles pero dolorosos, sean por alguna contractura muscular. Estas hay que determinarlas y si es que las tienen, derivar al fisiatra. Hay que desmitificar un poco que la mal posición de los pies en el pie plano simple nos va a generar patología de rodillas, de cadera o de columnas, que es por una de las cosas que nos consultan realmente asiduamente. Si el niño, por ejemplo, tiene un pie plano rígido, lo más seguro es que, además de maniobras específicas, solicitemos radiografías para determinar que no tenga una patología subyacente en el pie, digamos ósea, y si no, lo más frecuente es que mandemos plantares. Una cosa muy importante sobre los plantares es que estos jamás van a corregir la forma del pie, sino que los mandamos para que el niño tenga una diferente superficie de apoyo y esto no genere dolor. Y luego a futuro, si llega a tener una patología de base, por supuesto que es tratarla para evitar que no tenga complicaciones a futuros como dolor recurrente. La primera acción a tomar es indicar plantares que los hacemos a medida. En general intentamos hacerlos con lo que se llama estudio bariopodométrico, que es el famoso estudio de la pisada que todos conocemos. Eso nos permite hacer plantares a medidas, que en las zonas que haya más presión, este niño no tenga tanta presión, por ejemplo, y viceversa. Hay cirugías correctoras de pie, pero son para cuando el niño tiene dolor, a pesar de instaurado un tratamiento no quirúrgico, o que la deformidad igual progresa y está generando cambios, como por ejemplo artrosis precoz, lo cual sabemos que eso va a generar más dolor. Pero no necesariamente va a generar dolor en las rodillas, caderas o columna, como se suele pensar. El conocimiento va en ascenso y pasa de la base a la superficie y al extremo superior. Alexandra Perrónico, ¿cómo andás? Bienvenida. Muchas gracias, Gustavo. Nos vas a llevar del extremo inferior a lo de más arriba. De los pies a la cabeza. Ah, muy bien. En este ciclo que hacemos en Sobreciencia de Medicina Estética, hoy vamos a hablar de un tratamiento que venimos escuchando muy seguido últimamente, que es el trasplante capilar. Para conocer un poco más de qué consiste este tratamiento estético, hablamos con el doctor Pablo Ifran, que él es residente avanzado en dermatología y es especialista en medicina estética. En la primera parte del informe nos cuenta qué es el pelo, cómo es el ciclo natural del pelo y también nos cuenta qué es la alopecia, por qué pasa que en determinadas partes del cuero cabelludo de repente se cae el pelo. Lo vemos. El pelo es una estructura compuesta por queratina, que es una proteína dura que se genera en el cuerpo, forma parte de las uñas, de la piel en menor medida. Y este pelo va creciendo, estacionándose y cayendo a medida que pasan los años. Y este ciclo se repita a lo largo del tiempo en tres fases. Una fase de crecimiento activo, que nosotros le decimos anágena. Una fase de transición, que es la fase catágena. Y una fase de reposo o de caída, que se llama telógeno. La alopecia androgenética es una condición en donde se cae el cabello. Hay diferentes grados de esta alopecia y está fuertemente relacionado a factores genéticos y factores hormonales. Puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres, si bien en hombres es mucho más frecuente. La principal causa de la alopecia androgenética es la sensibilidad de los folículos a los andrógenos. Y en especial la dihidrotestosterona. Esta varía en su concentración. Ellos sensan que deben dejar de crecer o no entrar en un nuevo ciclo. Y por lo tanto el pelo se cae. La alopecia androgenética o la calvicie tiene diferentes grados. Y esto varía en función del grado de retroceso de la primera línea o de la corona del cabello. En mujeres usamos una clasificación similar a la que usamos en hombres. Pero muchas veces nos basamos más en características del pelo. Como son el grosor y el diámetro del mismo cabello. Una de las técnicas más utilizadas actualmente en lo que es implante capilar es la técnica FUE. Que es la extracción de folículos pilosos de una zona de adora. Se preserva afuera y se implanta en una zona receptora que nosotros queremos repoblar con pelo en cada paciente. Es importante saber la diferencia entre unidad folicular y folículo piloso. Una unidad folicular puede estar compuesta por uno, por dos o por tres pelos. Que es lo que nosotros llamamos folículo piloso. Nosotros cuando hacemos el trasplante extraemos unidades foliculares. O sea, unidades que son de uno, de dos, de tres o de cuatro pelos. No todos los pacientes son aptos para realizarse el implante capilar. Por eso es importante la valoración médica previa. ¿Por qué? Por lo general operamos pacientes que tengan una gran densidad. O sea, muchos pelos en la zona de adora. Que sean posibles de sacar y colocar en la zona receptora o en el sector donde queremos poner el pelo. Además, la alopecia androgenética, que es la causa por la cual este paciente está perdiendo pelo. Tiene que estar estacionada. O sea, con un tratamiento médico que muchas veces no es el implante capilar. Sino que son medicaciones o tratamientos de consultorio. Bueno, hasta ahí todo claro, Alexandra, pero siguen las explicaciones. Sí, Pablo nos contaba, bueno, más allá de lo que decía recién, que bueno, que según el paciente está apto o no para hacerse el implante capilar. También nos decía que no hay restricción de edad, porque, digo, la alopecia es una patología de adultos jóvenes y adultos. Pero también pasa que por determinada dedicación médica, en caso de traumatismos o alguna herida, puede hacerse en niños o en adolescentes. Y otra cosa que nos decía, nos decía que es un mito que una persona que tiene canas no puede hacerse implante capilar. Sí puede, no hay ningún problema. Como decía que la cana justamente es un pelo sin color, sin melanina. Por lo tanto, el ciclo del pelo es normal. O sea, ¿en el mismo lugar podés poner un pelo con color? ¿Cómo? Claro, ¿en el mismo lugar que sacan una cana pueden poner un pelo con color? No, con color no, pero digo, se recupera, claro. Se pueden hacer un cana, perfecto. No es un impedimento para hacerse implante capilar si una persona ya tiene canas, ¿no? Y, bueno, en la última parte del informe nos cuenta cómo es este procedimiento, las etapas del mismo y, bueno, los cuidados que hay que tener. Dale. El implante capilar consta de cuatro etapas. Una primera etapa que es de planificación y de calcular cuántas unidades vamos a sacar, diseñar bien la primera línea de implantación y los sectores que queremos repoblar con pelo. Una segunda etapa que es ya parte de la cirugía, que es la extracción de esos folículos de la zona de adora. Una tercera etapa que es la selección y el conteo de todos los folículos que vamos sacando de ese paciente. Y, por último, la cuarta etapa que es la implantación de esas unidades foliculares en los sectores que queremos tratar. Nosotros hacemos dos cosas. Por un lado, medimos la zona que queremos tratar o tapar con nuevos pelos. Y, por otro lado, medimos la densidad capilar que hay en la zona de adora, que es la zona, por lo general, occipital o temporal. Eso depende de la cantidad de folículos que saquemos. Muchas veces sacamos de la zona occipital o podemos sacar de la zona lateral del cuero cabelludo. Durante la cirugía, nosotros, con un equipo especializado, vamos sacando folículo por folículo. Para extraer el folículo piloso hay métodos manuales y métodos robotizados o mecánicos. Nosotros utilizamos un equipo que se llama Mamba, que tiene diferentes particularidades que hacen que el folículo salga de la forma más natural y menos lesiva del cuero cabelludo. Ese folículo tiene una vitalidad luego que sale del cuero cabelludo. Esta vitalidad, más o menos, ronda entre las 6 a 8 horas. Por lo tanto, cuando nosotros retiramos el pelo o lo extraemos, debemos asegurarnos que por esas 4, 5, 6 horas, el pelo esté frío, que esté humedecido, que tenga las condiciones básicas como para mantenerse con vida para luego ser implantado. Hay diferentes formas de implantarlo. En nuestro caso, nosotros utilizamos implanters, que son algo parecido a una lapicera, que tiene una punta estéril similar a una aguja, donde nosotros ponemos el folículo dentro de esa aguja y la implantamos en la zona donde queremos tratar. Una vez que nosotros implantamos el pelo, en los primeros 3 meses va cumpliendo como un ciclo acelerado de crecimiento y caída. Entonces, mucho de ese pelo trasplantado se va a caer para volver a comenzar a crecer en un ciclo. Ese pelo que nosotros trasplantamos no es tan hormono sensible. Entonces, cuando nosotros lo implantamos en la zona que está faltando, él tiende a durar mucho más tiempo que el pelo nativo, que sí es sensible a la caída. Por eso es que la valoración de ese trasplante se hace a partir del sexto, séptimo mes y nosotros decimos que está en el máximo esplendor al año. Hoy por hoy ya lleva muchos años de investigación, muchos artículos médicos a raíz de trasplante capilar con nuevas técnicas y eso hace que sea una alternativa con un peso científico importante para todos los pacientes que presentan alopecia androgenética o otras cuestiones vinculadas al cuero cabelludo. Alejandra, me quedó una duda. Tratándose de una intervención, de una operación, ¿qué tipo de anestesia recibe? Se utiliza, es una cirugía, anestesia general en algunos casos, anestesia local en otros, según el paciente. Una cosa que nos decía Pablo era lo importante que es que este tratamiento lo haga un médico, ya sea un cirujano plástico o un dermatólogo. Y que requiere obviamente cuidados médicos posteriores a este tratamiento. Y volver a recuperar la amistad con el peine después de esto. Gracias Alexandra. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobreciencia de la Vuelta. Hablamos de este proceso electoral y sobre todo la presencia de la ciencia y cuánto nos importa la ciencia a quienes vivimos en este país. Es muy raro hacer un descubrimiento como este. Y arrancamos con nuestra columna sobre ciencia, sobre películas o series que estén vinculadas justamente a temas relacionados a la ciencia o la tecnología en las plataformas o eventualmente en los cines. Y arrancamos con lo desconocido, la pirámide de piedra. Esto está en Netflix. Estamos hablando de un documental dirigido por Mark Manucci. Nos sitúa en Sudáfrica. El documental se lleva a cabo en la cuna de la humanidad, en aquel país, donde el paleontrólogo Lee Berger ha encontrado el cementerio más antiguo del mundo. Pero su origen no es humano. Es aquí el problema. Si Lee y su equipo logran demostrar que este pequeño ser ancestral que han encontrado, con forma de simio, practicaba rituales de entierros complejos, bueno, todo eso abre una nueva situación y área de estudio. Todo lo que se sabe sobre la evolución de los homínidos y el origen de las creencias, bueno, cambiaría por completo. Se embarca entonces en una expedición fascinante que puede ampliar los horizontes y va a despertar el lado más aventurero, si se quiere, que vive en los espectadores. Es muy recomendable y, repito, está en Netflix. Y ahora vamos al universo de la ciencia ficción. En este caso, Altered Carbon, una serie que está disponible en Netflix. Estamos en el siglo XXV, una época en que las personas ya no mueren técnicamente, sino que sus mentes y conciencias se transfieren de un cuerpo a otro. Como idea, no deja de ser interesante. Es una adaptación de la novela de Richard Morgan, que se centra en la historia de Takeshi Kovacs, un detective que se ve envuelto en una conspiración, 500 años en el futuro y en el medio de un mundo cyberpunk, por así decirlo. Es una serie interesante, tiene solo 10 capítulos, está en Netflix y es una de esas producciones poco usuales de la plataforma de la N roja. Y cerramos por hoy con Loco, no Demente. Esto se encuentra en la plataforma Max. Estamos hablando de una miniserie, que es una mirada a la investigación realizada por la psiquiatra forense Dorothy Autumn Lewis, que investigó la psicología de los asesinos. Pero, a no alterarse, no es una serie sobre crímenes, sino para entender el funcionamiento de esas mentes. Y el trabajo de la ciencia en este sentido es verdaderamente interesante. Es un enfoque distinto, diferente y a través del seguimiento de su carrera. Y alguno de los pacientes a los que trató la doctora Gibney no hace tanto una explicación o una exploración de las razones por las que los asesinos cometen sus delitos, sino de cómo es que estos sujetos surgen y propone reflexionar sobre la mejor manera para lidiar con ellos. Es también una suerte de tratado en contra de la pena de muerte. Ha destapado una cierta polémica en los Estados Unidos y no deja de ser muy interesante. Repito, está en Max. Presentó FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. Estamos terminando el primer tramo de una campaña electoral que ustedes saben, tiene las internas en estos días, primera vuelta, eventualmente segunda vuelta, y todavía las elecciones municipales el año que viene. Uno espera, y más ocupándose de esto que es el periodismo científico durante tantos años, encontrar una conciencia. Lo veíamos en el arranque del programa, en las palabras de Rafael Rady. Si el destino productivo de crecimiento de un país, como puede ser el nuestro, tiene que ver, tiene que estar imbricado con el desarrollo del conocimiento y un camino que se marque a partir de esa generación, uno esperaría encontrar contenidos de ese sentido en las palabras de quienes se postulan para presidir el país. El tema es que, lamentablemente, hemos visto muy poco y nos queda arriba de eso la pregunta. ¿Por qué nos importa la ciencia? Bueno, para hablar de eso, elegimos un invitado que lo puede mirar desde un lugar internacional, Ernesto Fernández Polcuch, delegado representante de UNESCO para la región, bienvenido a Sobre Ciencia, muchas gracias. Hola, gracias. Gracias por tenerme. Actualmente, la representación es para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Así es. Pero en tu recorrido dentro de UNESCO, ¿en cuántos países estuviste? Seis, con este, sí. O sea, que has podido apreciar procesos, tal vez iguales, pero cómo se desarrolla esto que es el interés, ya no solo por la ciencia, sino por las políticas científicas, en los pueblos, en los países. Claro, quienes venimos, además, del tema de la política científica, tenemos esta duda de la ciencia como un objeto de la política. Y que en este momento, además, mutó un poquito, porque a la vez la política empieza a depender de la ciencia. Entonces, esa relación entre ciencia y política es fascinante y se expresa de diferentes maneras en todos los países. El asunto es, a ver, dentro de, digamos, las raíces de UNESCO, está trabajar por el derecho a la ciencia, porque la gente se empodere, se apropie del conocimiento científico, y las naciones aspiran a un futuro mejor a partir del conocimiento. Y uno entiende que eso debería ser medio cotidiano, que a la gente le importe, bueno, ves países exitosos que apostaron por el camino y no prende. Pero capaz que la gente se interesa por la ciencia. Bueno, acá... Acá estamos en eso. Tenemos, si no... No estaríamos acá. ¿Qué estamos haciendo acá? Pero aparte, yo creo que la pandemia, que siempre la usamos como referencia para muchas cosas, pero para el tema de ciencia fue muy importante. Porque algo que antes era una conversación de expertos, no sé, nadie sabía que era un PCR, que era un antígeno, que era una vacuna, y si la vacuna era una vacuna de ARN modificado, de proteína. Todos términos que son de ciencia y que están en el núcleo de la investigación más dura, de golpe estaban en el desayuno. O sea, hablábamos cuando... Y vos qué vacuna te diste, no sé qué. O sea, de golpe entramos en los temas de ciencia y también registramos en el momento la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. Ahora, si eso nos hizo dar el salto de decir, bueno, necesitamos ciencia para el desarrollo, capaz que... No sé, no sé. Todavía tenemos una tarea pendiente. Y como decís, desde UNESCO trabajamos en el derecho a la ciencia y en el derecho a que cada una y cada una sea parte de la ciencia y goce de los beneficios de la ciencia, dice la Declaración de los Derechos Humanos. Pero para eso, todas y todos tenemos que tener un rol y tenemos que asumir esa responsabilidad frente a la ciencia y asumir que, por ejemplo, votar también es parte de una responsabilidad frente a la ciencia. No menor. En los discursos, digamos, lo que es la actividad partidaria común, uno ve que cualquier persona que se postula a una candidatura se refiere a los temas que más le importan a la gente. Y tal vez la poca aparición de estos conceptos sean un reflejo de lo que la sociedad está demandando hoy, ¿no? Claro. Yo no sé si la gente vota en función de la plataforma de ciencia de los partidos. Sería encantador. Sería un mundo... Probablemente, esto no es un tema uruguayo, ¿no? Esto es un tema que probablemente el mundo... Y sería otra cosa. Y en algún punto nos cuestionamos, bueno, efectivamente, hace 70 y pico años que venimos trabajando por esa idea de que la ciencia y el desarrollo y la paz están interlazados, hay distintas visiones de un problema que es totalmente entrelazado. Bueno, capaz que tenemos que hacer más. Pero está bueno, bueno, estar acá, está bueno lo que estamos haciendo, hablando de ciencia abierta, ¿no? De esta cosa de generar que la ciencia esté abierta a la sociedad y que se genere una relación distinta entre la ciencia y la sociedad. Que tiene una de las partes, es texto, ¿no? La comunicación, la conversación con la sociedad sobre la ciencia. Y la otra también es la participación real de la sociedad en la ciencia. A veces hablamos de ciencia ciudadana, hablamos de consultas científicas. Son como otras formas en que la sociedad sea parte de la ciencia y después, y a la vez, de esa manera, vaya tomando un rol más activo. Aparte, vos hablabas de la pandemia, pero a la ciencia ahora le estamos reclamando, por ejemplo, soluciones para el cambio climático, soluciones para las energías sostenibles, para la movilidad, soluciones para la manera en la que nos movemos en la ciudad, incluso hasta en los flujos de tránsito. Hay como una dicotomía. Claro, la ciencia resuelve o contribuye a la resolución de muchos de los problemas cotidianos, inmediatos y de largo plazo. Y con el cambio climático lo vemos bien, porque solamente hablamos de cambio climático gracias a la ciencia del clima, gracias a los informes internacionales. Y ahí está relacionado con este problema de la diplomacia científica, de que todos los países juntos tenemos que pensar los temas científicos grandes. Y lo del cambio climático es un tema central de nuestro desarrollo, porque entre todos los países estamos pensando eso. Entonces, vamos desde lo macro de todos los países hasta lo micro del desayuno. Tenemos que estar, la ciencia está en todo eso. ¿Cuál es la relación entre esto que estamos a este hoy, de cuánto está o no la ciencia en nuestra cotidianeidad, y la base del sistema educativo? Eso de que ya los chiquitos, la matemática es difícil, vas a tener problemas con física, química es un lío bárbaro, otras ciencias... No, y hablemos de las ciencias humanas. No, filosofía no sirve para nada. Esa frase es hecha sin sustento. ¿Cuánto arrancamos perdiendo el partido de ahí? Claro, ahí yo creo que hay un tema, es que estamos mirándolo disciplinarmente. En la medida en que nosotros veamos problemas y discutamos proyectos, encontramos cómo la matemática, la física, la química y la filosofía son herramientas para resolver esos problemas que nos planteamos. Y en la medida en que la educación vaya evolucionando, algo más basado en proyectos y menos en disciplinas, vamos a poder entender mejor el porqué de la matemática. Yo creo que ahí se ha generado una discusión un poquito confusa. Y realmente, no es que la matemática o la física o la astronomía sean menos importantes, sino que para que la podamos enseñar, necesitamos esa manera distinta de mirar que ahora se está proponiendo en general a nivel global en la educación. Pero para que eso se aplique, hace falta una mirada integral. Tal vez yo estoy reclamando que discutamos de ciencia y en realidad lo que hace falta es, lo que vos decís, un proyecto integral de cómo hacer que el conocimiento arranque desde la base. Claro, que el conocimiento empiece en la escuela primaria o en la preescolar, hoy veíamos el laboratorio, el pequelab, que esté presente en todo eso y que llegue hasta la toma de decisiones políticas. El ejemplo, el Uruguay ha tenido el ejemplo del GACH que es algo realmente, digamos, modelo en cuanto a cómo se hace que el conocimiento llegue, informe las decisiones políticas. Las decisiones políticas nunca van a ser científicas porque no son decisiones científicas, son decisiones políticas. Pero la llegada de la ciencia a la toma de decisiones empieza desde el principio, empieza desde la educación para que nuestras políticas y nuestros políticos sepan de ciencia, la base. No tienen que ser todos científicos o científicos, no pedimos eso, pero sí que haya una idea general del principio de cómo funciona la ciencia. A veces es más importante entender cómo funciona la ciencia que saberse los teoremas de memoria. Exacto, la tabla periódica. Exactamente. Vos hablaste hace un rato de diplomacia científica, que es una de las patas de esto, es decir, bueno, no hace falta que el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de un país sea experto en los problemas que tiene que resolver con los vecinos, pero sí que sepa quién tiene que escuchar y aconsejarse. ¿Haría falta extender un poco más ese modelo? Y ya no solo en diplomacia, sino por ejemplo que los parlamentarios tengan mejores asesores en este rubro, robustecer esa estructura. Sin duda. En los temas de diplomacia la ciencia puede acercar a las naciones. Muchas veces se habla de que parte de, por ejemplo, de que la Guerra Fría no haya terminado en una guerra caliente mismo es que los científicos tanto de Occidente y Oriente conocían la real capacidad de los arsenales nucleares y entonces sabían que no se podía resolver la guerra. Si no hubiera habido conversaciones científicas, quizás alguno de los dos hubiera tomado una decisión que no tomó porque la ciencia hablaba, la ciencia se conversaba. Eso en lo científico, en lo internacional, perdón, pero también, por supuesto, más y más hay parlamentos que tienen oficinas científicas dentro de los parlamentos que ayudan a que los parlamentarios, no todos los parlamentarios, no pueden ser los parlamentarios saber de ciencia, no todos y no toda la ciencia. Entonces, que haya oficinas que ayuden a los parlamentarios, sin lugar a dudas. Hay un caso de éxito que casi nunca lo vemos y que me parece que está bueno para ejemplificar esto y es el del agujero de ozono. Cuando la ciencia demostró el efecto de determinados gases y el impacto en el agujero de ozono, bueno, hubo un protocolo, hubo un acuerdo y todos los países a partir de la ciencia lo acordaron y bueno, y si bien hoy todavía el agujero de ozono está ahí, claramente se detuvieron esas emisiones, hay un control estricto y nadie lo discute. No hay ningún país que diga, como si nos pasa con el cambio climático, que diga, yo no creo en esto y sigo haciendo desodorantes con estos gases o aire acondicionado. Sí, y además valió un premio Nobel, ¿no? Exacto. El último premio Nobel era un científico o un latinoamericano, si no me equivoco. Es probable. Es probable. Después lo buscamos. Pero realmente ahí el tema del acuerdo es esa relación entre el conocimiento y el acuerdo entre los países y cómo tal vez era otro momento de la realidad mundial, pero efectivamente se logró un acuerdo global a partir del conocimiento científico. Ojalá podamos avanzar. El acuerdo de París va en el mismo sentido, pero claro, el momento político del mundo es distinto. Entonces, el acuerdo internacional se logró, pero no llega a la implementación. Ahora, después hay una relación ahí entre ciencia e innovación interesante porque si no se hubiera desarrollado un producto que reemplaza a los clorofluorocarbonos, no lo preparé esto, tal vez no hubiéramos llegado a lo mismo, debido a que la innovación y la misma investigación científica encontró un producto que les permitía a la economía de los productos que antes usaban los gases que rompían el ozono, digamos, para decirlo simplemente, se pudo reemplazar con tecnología, con más investigación y a un costo razonable. Entonces, hay como un lindo ciclo ahí hacia... Bueno, a ver, yo creo que hay una carrera económica, o sea, mientras las naciones no se ponen de acuerdo o hacen trampa al acuerdo de París y dilatan su implementación y siguen emitiendo, también el sector, a ver, los grandes inversores hace años que están poniendo enormes recursos en esto que acabas de decir, ¿no? los reemplazos para los combustibles fósiles o los combustibles fósiles reemplazados por combustibles sintéticos, la generación de energías renovables. Hay miles de millones de dólares en inversión. ¿El mundo de los negocios capaz que lo están teniendo antes que el mundo político? Es que hay un discurso muy errado, a mi entender, muy errado en el mundo político que es ser, proteger el medio ambiente es caro cuando en realidad no es caro. Lo caro es quedarnos sin destruir el planeta, eso es caro. Entonces, los países, la inversión en la protección del ambiente es una inversión, no es un gasto, no se puede considerar que uno no puede hacer una cierta regulación porque trae un perjuicio económico. Puede traer un perjuicio económico a muy corto plazo, pero la ganancia a largo plazo es que sigamos en este planeta, ¿no? O sea, que no nos tengamos que ir a Marte con Elon Musk, a ver si nos podemos quedar acá. Bueno, ahí está la ganancia de las políticas. Ernesto, en el último minuto, en un país, Uruguay, que en este momento está viendo si discute políticas de producción de hidrógeno verde o no, que está discutiendo hasta en lo judicial si desalinizar agua para potabilizarla o no, en un país que está apostando a generar una ampliación de su matriz de renovables. Los científicos tendrían que estar más todavía, ¿no? en exhibición y siendo escuchados. Claro, necesitamos escuchar a los científicos y también necesitamos pensar todos esos problemas desde una perspectiva ética, ¿no? Porque ese es el otro, la contraparte de esa conversación, ¿no? La ética, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, el mismo, desarrollar la inteligencia artificial, bueno, sí, pero ética. O sea, desde buscar las soluciones con una perspectiva ética. Si nosotros conseguimos ese diálogo fuerte, ahí me parece que la sociedad también va a comprar más el tema científico si nosotros podemos mostrar que estamos respetando realmente los principios éticos. Ernesto, la seguimos para la primera vuelta de las elecciones. Dale, con gusto. Director de la Oficina Regional de UNESCO con sede en Uruguay, Ernesto Fernández Polcuch. Gracias por venir a Sobre Ciencia. Gracias a vos. Nos vamos y volvemos la semana que viene aquí en Sobre Ciencia en TV Ciudad. ¡Gracias!